Ya me dio su... Eh... Salfate. Mira, fíjate que dentro de todos los fenómenos curiosos e inexplicados que existen en el mundo, hay uno que llama particularmente la atención. Estamos viendo imágenes. ¿Por qué? Porque tú puedes ser testigo directo de este fenómeno visitando la casa de Belmes. Hoy día, convertido prácticamente en un centro turístico, fíjate que es a fines de los años 70, a mediados más bien, que María, la dueña de esta casa, estaba barriendo en la cocina y de repente se fija que una mancha en el suelo claramente representa un rostro humano. Ahora todos podemos ver en mancha lo que queramos, ¿cierto? Pero con esa claridad me voy a perdonar. Espérate, que la historia se pone brava. Atención. Ella comienza a barrer, así como hacían antes, ¿no? Baldeando el piso y trapeándolo y todo. Y no sale. Bueno, llega el otro día y al lado de esta cara, que es como de 30 centímetros de diámetro más o menos, así de largo, de frente a pera de este rostro, aparece una cara similar a esa. Entonces, ahí como que se empezó a asustar, pero todavía lo condicionó como un acto de la casualidad nomás. Tercer día aparece una mancha como el siguiente. Ahí le dio miedo. ¿Qué hace? La mujer piensa lo que obviamente cualquiera, con dos dedos de frente, dice, probablemente acá hay muertos que se quieren manifestar, porque esto claramente es un fenómeno que tiene que ver con el más allá, y pican la tierra. O sea, rompen las baldosas donde se formaban esas figuras, no encuentran nada, vuelven a pavimentar el suelo, y las mismas caras, o sea, no otros rostros, las mismas manchas dibujando los mismos rostros, aparecen ahora en las murallas. Pero ahora no son tres, son seis. Finalmente, hoy día en la casa, a medida que se ha ido pasando el tiempo, por lo menos de 15 a 20 rostros diferentes, de niños, mujeres, hombres adultos, de diferentes épocas, a veces ha acompañado una mujer con su hijo, en proporción de tamaño de las cabezas, se nota que es un infante, al lado de lo que podría ser su madre, hermana mayor, en fin. Como te decía, hoy día un centro turístico obligatorio para los que visitan este pueblo, una cantidad de psíquicos, parapsicólogos que han ido visitar, y fíjate que lo que más han explicado es lo siguiente. Dicen que si uno tuviera desarrollado una visión extrasensorial, se daría cuenta que sobre el suelo de la Tierra, o sea, si uno subiera a una montaña y mirara el paisaje hacia abajo, vería como un enrejado de ellas, que son como líneas por donde pasa la energía del planeta, y que donde se cruzan esas líneas, o sea, si fuera una red, donde los puntos intersectan, es donde hay mayor factibilidad que se produzcan fenómenos de comunicación entre otras dimensiones, o mundos sutiles como es el de los muertos. Pues bien, en uno de esos cruces energéticos estaría la Casa de Belmes, que los muertos aprovecharían como una especie de canalización o túnel para colocar su rostro, o su memoria, o su energía, para dibujar a través de manchas un claro rostro humano, tratando de llamar la atención y recordar como ellos eran antes. Ahora, a veces hay mensajes, a veces hay escritos cortitos así. ¿Algún vivo alguna vez ha reconocido alguno de estos rostros? Una vez... Mira, pero sigue siendo la tía Juanita. Solo una vez en uno de los rostros alguien reconoció a alguien que existía en el pueblo, porque eso no son personas que vivieron antes en esa casa. Ya. Están ocupando esa casa... Para manifestar. Para manifestar, como una especie de portal. Muy bien. Y, Cótico, solo una vez alguien reconoció a una señora y trajo una foto y se apreciaba bastante. Pero por la deducción, por la ropa, la parte de las ventimentas, de los rostros que allí aparecen, te das cuenta de que no son necesariamente ni de esa casa, ni del pueblo, sino que vienen como de todas partes del mundo, gente fallecida, que se manifiesta. Ahora, supongamos que esto ya estamos frente al caso más insólito de casualidad, donde manchas por asunto de humedad terminaron dibujando así por una cosa de suerte nomás, rojo humano. Estoy seguro que eso, pero ¿por qué tiene esa figura y esa imagen? Exactamente. ¿Tiene la imaginación de uno? Por supuesto. No, pero las mismas caras alfates del piso, la pared. Sí, claramente. Bueno, eso es un caso, pero claramente la pregunta es legítima y uno podría hacérsela. Fue entonces cuando ocurrió la tremenda sorpresa. Llamaron a un parapsicólogo, experto en psicofonías, que ya sabemos lo que es, ¿o cierto? Es a través de un material de registro, ya sea magnético o digital, que alguna persona que ya no está con nosotros, desencarnada, logra colar hacia nuestro mundo alguna frase, un mensaje, en fin. Bueno, las psicofonías confirmaron que esos rostros tienen autoría humana de alguien que ya no se encuentra entre los privados. Vamos con la primera psicofonía, señor Derector, por favor. ¿Qué es? Un par intento. Y apuntaré a la figura. Esto no corrisponde, solo está el hombre con mi parte de la cama. Y apuntaré a la figura. La voz clara de una luchera Sí, claramente, exactamente Atención, que ese ejercicio que ese hombre hace ahí Que uno puede decir, bueno, eso no puede ser bueno Han ido, pero de todos los lugares En toda cantidad de idiomas De Alemania, de Francia, de Italia Hacen este mismo experimento Y todos logran cantar frases cortitas De esta misma naturaleza Como si esa persona lo hubiese dicho No sé, dos o tres piezas más allá Exactamente Se escucha así, claro Porque solamente se reproduce cuando lo escuchas Y como todo está en silencio Es un sonido muy de susurro Que se logra colar Atención, que no es el único De hecho, supuestamente, la persona que Porque la psicofonía, por lo general Cuando tienen este nivel así de densidad Son respuestas claras frente a una pregunta El hombre va Y les dice Por favor, manifiestense ¿Quiénes son ustedes? Díganme algo Y como que responden a esa pregunta Y estaban en eso Cuando se captó la segunda psicofonía Y como que, al parecer, el fantasma No reconoció a todo este montón de gente Que estaba en la casa Y les pregunta lo siguiente Que tranquilidad se trabaja ¿Qué? ¿No? ¿Qué quieres? Mira, pasa, te lo hablas para ver ¿Qué tranquilidad se trabaja? ¿Qué? ¿No? ¿Qué quieres? Es Exactamente ¿Ya estáis? Vamos con otro, por favor, señor director Esta vez, cuando, mira Que te la pregunta Ella como que hace una advertencia, dice Como para allá, no Mira No oír No es la suya clara No, claramente Que es como cuando fui a un cementerio Te acordás de decir Ahí se van Te acordás de que nos estábamos yendo Y decían Ahí se van Es como que siempre les llaman la atención Los desplazamientos a las personas Es como Oh, llegaron Es como que hacen Como que esas son las típicas cosas Que les llaman la atención Bueno Fíjate que Generalmente Las mujeres y los niños Son los más receptivos Y funcionan casi como antenas Por estas cosas Es como que su energía Sobreentusiasmar a las personas De desencarnar Y como que se acercan más a ellos Pues bien Había una mujer Que según contaban Muy enérgica Así muy productora Ella así como Ya, para acá Tú, la cámara, la luz Y todo Y de repente uno se le acercó Y como estaba con un Está con un libreto Ella está así como Viendo que todo se ve En el orden Y el tiempo establecido Hay otra psicofonía Que se le acerque Y le pregunta Lo siguiente Contabla Mira Siguiente, por favor 11, 5 11, 4 11, 4 ¿Quién es? La pregunta ¿Cómo está con un libreto En la mano? 11, 4 11, 4 11, 4 11, 5 11, 4 La verdad Hay algunas Que se escuchan más claramente En este caso Si tú no me dices ¿Qué dice quién es? Por supuesto Lo que pasa es que eso Es que escucharlo con fono El expresión se hace así Y siempre también Por supuesto Está La capacidad de entender Si manchas Uno le da Una interpretación de forma Si esto susurro Uno le da una interpretación O lo lleva A una frase coherente Siempre va a estar Esta posibilidad Pero ya hemos escuchado Otras que son muy claras A ver, escuchemos de nuevo Esta, pero ¿Quién? 12 y cuarto Claro ¿Sabes por qué? Lo hacen porque Ellos, mira Ellos colocan en un computador Esa pista de audio La separan del resto O sea, la isla No pueden separar Todos los audios externos Pero en cierta frecuencia Comienzan a separar Y comienzan a ir como Así la van separando Así por intonaciones Como por separación de sílabas Por golpes de voz Entonces ahí por ello Comienzan a hacer A entender más claramente Qué es lo que dice Pero atención En el año 2004 Dentro de las Cien psicofonías diarias Que todo el mundo De todos los países Constantemente están haciendo Reportaje de esta casa En el año 2004 Y después de la muerte De la dueña De esto Que cuando se murió La que pilló las manchas Una dijo así como Echándola de menos quizás El nombre de ella María ¿Adelto final? ¿Adelto final? Sí, está bien ¿Adelto final? Ahí, igual ya está ¿Adelto final? ¿Adelto final? No, a ver Sí, María Pero muy chavecito Una vez No, pobre ¿Me cuesta oír el día? Sí, está más difícil Pero te juro que lo escucho claramente Gracias a los subtítulos Que aquí la gente Podemos conservar Alcanzar a ponerse Agradece Es más fácil escucharlo Pero ok A ver Hay manchas Pueden que sean manchas No porque aparecieron las mismas Con el mismo diseño En otros lados Ok Sumamos otro ejemplo La psicofonía Que se pueden poner Algunas en duda Pero son Se suman a través de cientos Y a esta altura Hay miles Y que siempre hablando En castellano Y son voces similares Las que siempre se escuchan Pero hay un tercer elemento Fantasma Y se han registrado Pero eso lo vamos a ver ¿Verdad?